El pasado fin de semana el Ministerio de Defensa implementó un plan de llevar un mensaje musical positivo a varios sectores de la ciudad capital. Una carroza preparada con luces y sonido y la presencia de un cantante lírico. Ensayos, afinación y llega el helicóptero con el ministro Paulino Sem. Fundaciones y es casi la hora de salir a las seis de la tarde. Por la rotonda, arroyo hondo, canciones. Personal de fumigación, más canciones. Los vecinos se asoman alegres y en el ensanche en la fe sacan banderas a los balcones. Fumigan. La gente la azotea y cruzamos frente al cementerio cerca de las ocho de la noche. En Villajuana salieron de los callejones y el soldado en atención. Al final, una última canción en el ensanche en Aco. El sábado fue de toque de queda a impedimento de viajes al interior. La parada del kilómetro nueve cerrada por las autoridades, todo muerto y algunos esperando en que irse al Cibao. Otros avanzan en motores y me voy a la avenida de las Américas. Allí están los de la Armada de la República Dominicana. Limitan la salida hacia el este deteniendo los vehículos, pidiendo documentos y motivos del viaje. El trabajo es intenso bajo un sol que no tiene compasión. Muchos son retornados a la ciudad capital y veo al comandante de la Armada, vicealmirante Recio. Un poco más tarde, retorno a la autopista Duarte, kilómetro 25. Bloqueo parcial de la vía, piden papeles y motivos de la salida de la capital. Retornan a motoristas y dejan pasar camiones de comestibles. 4.55 de la tarde, avenida Gómez con Kennedy. Los motoristas avanzan en fila y grupo, evitando el apresamiento. A la derecha, en la 27 con Gómez, la policía y la DGC operando con la grúa. Se llevan el carrito y al panadero no le valió decir que le cogió la hora en el horno. En el puente Vos, cerrada la entrada a la capital desde el este. Todo el procedimiento da una operación de pinzas para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus. A principio de semana, la sesión 181 presidida por Aristide Victoria Yepp. El lunes 6 en el Senado para prolongar por 25 días más las medidas de emergencia sobre el control de la pandemia. Y se acogió la petición del Poder Ejecutivo. Vamos a los trámites para la entrega de un fallecido por el COVID-19 en el Inasif del cementerio Cristo Redentor. La semana pasada me llamó la atención lo que sucedía con el paso de empleados del Inasif por dentro del cementerio vestidos de azul. Barrio de Pantojas colindante con el lugar de las necropsias. Familiares del fallecido a la espera de la conclusión de la entrega del cuerpo para la sepultura. Todo bajo un manto de temor y miedo al contagio. Los empleados se recuestan de la pared y luego caminan a la calle del frente. Retornan. Otro sale, llega al habanete con el ataúd encargado. Los sacan y los llevan al paso hasta la puerta corrediza. Las personas caminan por el frente del Inasif sin ningún tipo de limitaciones sanitarias. El empleado lleva los documentos finales. Un empleado entra a la parte de empujar el portón. El policía municipal con su escopeta 12. Los familiares avanzan y el hombre con protección de azul va a la camioneta y retorna. Otro mira por las rendijas al lugar donde se encuentra el cadáver. Recibe papeles y ya lleva más de una hora en el trámite. Siendo las 12 y 30 del mediodía. Los relacionados se acercan al portón y la ambulancia se coloca para la aproximación de reversa. Llega la ambulancia de Jaina a buscar otro cadáver. Una de la tarde y terminan de entrar el ataúd en la ambulancia. Que parte rauda por una de las calles interiores del cementerio. Gira a la izquierda seguida por el motor del empleado del Inasif. Luego se detienen a la izquierda bajo una sombra. Y cerca de allí sepultaron el cuerpo. Sin familiares, todo el mundo expuesto al contagio. Y el barrio de Pantojas como lugar en extremo riesgo de contagio. Seguimos con los puestos de chequeo de las Fuerzas Armadas que continuaron fijos en los peajes. Y el martes fui al de la autopista 6 de noviembre. Que lleva al sur. Bloqueos motoristas, soldados del ejército. Pero la fragilidad del control sanitario es evidente. El paso de personas que van y vienen sin medida de protección está exponiendo las comunidades en medida peligrosa. Pareciera que falta personal con atribuciones sanitarias y militares que identifique los escapes en la logística. En la autopista Duarte, el control es más riguroso. Obligando a los que no justifican el desplazamiento a retornar a la capital. En esta semana, los apresados en toque de queda son puestos a limpiar las calles. Veamos la entrada a la capital desde el Cibao el día miércoles. Los soldados detienen un control más riguroso. Detienen con mayor precisión a los vehículos y conductores con perfiles que no califican el ingreso a la capital. También esta semana, la licenciada Verónica Marte de Gonel, que preside la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército, envió ayuda a la señora Jennifer en Cristo Rey. La dama había sido apresada al final del mes pasado en una calle de Cristo Rey, violando en las noches el toque de queda. Ese video de la fotocrónica se hizo viral y por eso le llegó mucha ayuda. La Policía Nacional apresó al segundo implicado en el asesinato del teniente de los Santos Guillén, en Mano Guayabo, esquina 27 de febrero. El coronel Durán lo informó en declaraciones a la prensa. Recordamos su muerte y sepelio en la comunidad de Los Chácaros la semana pasada. Por último, las autoridades continuaron aplicando medidas a los que violan el toque de queda en horas de la tarde y de la noche. En el destacamento de vivienda, los sacan en la mañana a decidir si quieren sometimientos o limpiar las calles. El fiscal y el coronel de la policía les hablan y ellos aceptan. Saliendo en fila a la calle, le proporcionan guantes y mascarillas para protección de contagio, terminan de limpiar y retornan con la lección aprendida y sobre todo, vivos. El oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana le entrega su certificado de cumplimiento. Ojalá se aprendieran la lección y eso evite que los cementerios continúen recibiendo a los que no acatan las medidas del gobierno. Señores, la gente cree que es un cuento el caso de la pandemia.